a Marcelo Frattini, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de Goya. Marcelo, ¿cómo le va? Lo saluda Martín Varela desde LT7, gracias por la gentileza. Hola Martín, al contrario, gracias a vos por este contacto y un saludo a todos los que nos están escuchando. Bueno, perfecto. Marcelo, cuénteme, ¿cómo está funcionando la aplicación de la ordenanza donde se hace obligatoria la presencia en bares, restaurantes o inclusive en algún espectáculo de personas con certificado de vacunación? Bueno, acá hay una ordenanza que salió hace dos o tres meses y que tuvimos, no sé si se lo escucharon ustedes o tomó estado público donde por primera vez vetamos una ordenanza con el Intendente Ocela y la insistió nuevamente el Consejo y sacaron por dos tercios y hoy está vigente, ¿no? Y a partir de esta ordenanza estamos trabajando en una reglamentación en la cual establece la obligatoria del carnet de vacunación con primera dosis por lo menos con 20 días de aplicación previo o el carnet o certificado de alta médica de que haya tenido COVID. Así que dentro de eso estamos diferenciando, soy sacando una resolución que todavía no está. Por eso puede haber alguna diferencia de lo que estamos hablando, pero que tenga que ver con la aplicabilidad de esto y porque no es lo mismo aplicarla en un gimnasio, en un restaurante o en un boliche o, por ejemplo, ir a un supermercado. Casualmente le iba a preguntar por eso, ¿cómo la flexibilidad de la norma le permitía identificar diferentes escenarios? Y bueno, y eso es lo que estamos viendo con la reglamentación por una resolución que la estamos terminando de confeccionar. Hoy estaría vigente y estamos viendo cómo terminaría esta situación. Básicamente estamos diferenciando por dos o tres temas. Uno tiene que ver las edades. Edades de vacunación de 19 para arriba sería obligatorio completamente las dos dosis. Menores de 19 años hasta los 11, una dosis, y los menores de 10 años no se le existiría todavía, diríamos. Fratini, buen día. Le habla Diego Romero. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. La pregunta es, ¿qué reparos tuvo el Ejecutivo para vetar la ordenanza del proyecto? Bueno, que hoy está vigente porque se insistió con los dos tercios. Es la obligatoriedad de los comerciantes. Nosotros decíamos que era una facultad de los comerciantes y que nosotros podíamos hacer obligatorios a través de una resolución. Básicamente lo mismo, lo que no queríamos era que sea una imposición al dueño del lugar. Que finalmente lo va a hacer. Lo va a hacer y hoy va a tener las sanciones correspondientes a que ellos tienen, que no exigen el cumplimiento de esta ordenanza. ¿Qué sanciones le caben a los comerciantes que no cumplen? Nosotros tenemos sanciones que van en multas hasta la clausura. Incluso nosotros ya hemos clausurado en esta pandemia en varios lugares. Algunas tomaron un estado público que seguramente en este medio habrán tomado participación, pero hubo boliches cerrados, hubo hasta kioscos cerrados. Sí, sí, hemos recibido la información en ese sentido. Marcelo, le pregunto por la receptividad de la norma en la población en general. ¿Qué observa usted como secretario de Gobierno? Hay un gran acompañamiento del comercio, Goyal. Esto, la verdad, pensamos que no, pero esto básicamente es una libertad concreta. Todo el mundo se siente libre, el que es responsable y el que se ha cuidado de la pandemia. Se siente tranquilo. Imagínate que vos vas a un gimnasio y sabés que todos los que están en ese horario están todos vacunados. Por lo menos vos sabés que ya no va a haber, si hay un asistomático o lo que sea, pero ya no hay alguien que por la terquedad de alguien nos estemos contagiando todos. Claro, yo apuntaba fundamentalmente a si se comprende que en realidad más que una discriminación es una prevención. Sí, totalmente. Hay un acompañamiento. Después que vetamos y que fue tratado con la Cámara de Comercio, eso generó que todos los organismos de la ciudad estén participando para que ellos insistieran con los dos tercios. O sea, fue trabajado a partir de ese momento y el por qué vetamos y cuál era la conveniencia o cuál no, y esto fue acordado básicamente con los dos tercios. Cuando ya veníamos los dos tercios estábamos hasta nosotros también de acuerdo, diríamos. Seguro, seguro. En este sentido porque hemos trabajado conjuntamente con la Asociación de Comercio y todo lo que tiene que ver en la ciudad, en el sector industrial también. Marcelo, lo saco brevemente de este tema y lo llevo al tema de la lluvia. ¿Cómo está la situación en Goya, en el casco urbano y en la zona rural? No, en lluvia hasta las 9 de la mañana teníamos 27 milímetros, o sea que la verdad que no nos afectó tanto, es una lluvia así fuerte e intensa toda la noche, pero algún inconveniente normal es de la lluvia, pero no grandemente, así que día normal. Y la última, los registros de COVID-19 de los últimos días, ¿a qué los obligaron en términos de prevención municipal? A tomar esta resolución rápidamente porque veníamos pensando para que todo el mundo se vacunara, gracias a Dios. Acá no se notó por lo menos mucha resistencia a que no vayan a vacunarse. Y esto va a ayudar aún más, que aquellas personas que no se vacunaron por simplemente no irse o no preocuparse, ahora tendrán que preocuparse para poder estar en algún restaurante, algún gimnasio, algún cine, o lo que tenga que ver con esto. Así que la verdad, y creo que los grandes brotes que tenemos acá en la ciudad se ve a que constantemente se está hisopando mañana tarde, tenemos tres o cuatro centros de salud constantemente gratuitos y en distintos horarios, bien publicados, y la gente concurre constantemente a hacerse hisopado. Así que supongo que por allí viene y el debido control tenemos por eso. Le mando un abrazo grande, Marcelo, y gracias por estos minutos. Gracias a vos por este contacto y bueno, a tu disposición. Esta tarde va a estar publicado en el boletín oficial, concretamente la resolución. Así que cualquier cosa, ahí va a estar. Por ahí lo volvemos a molestar para evaluar cómo se está aplicando. Alguna no fue tan clara. Claro, por supuesto. Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo grande. El secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de Goya, Marcelo Fratini, hablando de esta norma.